Muy buenas tardes, iniciamos la semana con buenas noticias. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, fue declarada libre de cáncer. Vea el emotivo momento de su toque de campana tres veces como un símbolo de vida. En otras noticias, el Valle alcanza cifra histórica de expedición de pasaportes en el 2022 y se afianza como la mejor oficina del país para este trámite. Tres campanazos de victoria. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán González, fue declarada libre de cáncer. Este toque de campana fue el mejor sonido con el que la mandataria de los Vallecaucanos expresó su alegría y felicidad de ser una paciente que superó el cáncer de linfoma no-hóquina. Yo quiero darle primero gracias a Dios y a la Virgencita porque me acompañaron en todo este proceso, estuvieron de la mano conmigo. Así que hoy es un día muy especial. Esta campana que uno toca es un símbolo, un símbolo de vida, un símbolo de que esta institución, Imbanaco, es la institución de amor, es la institución que en todo momento me acogió y hoy me da la posibilidad de salir completamente sana. Así que a todos ustedes, mil gracias. El proceso de la enfermedad no fue nada fácil, pero la fuerza, tenacidad y valentía que caracterizan a la mandataria fueron determinantes para superar el diagnóstico que recibió en septiembre del 2020. Con la ayuda de Dios y el apoyo de su familia, amigos, equipo de trabajo y personal de salud, le permitieron seguir luchando por su vida y no desfallecer tampoco en su trabajo de hacer el departamento un valle invencible. Fue un momento duro en mi vida, pero que al lado de todos ellos fue maravilloso sentir el amor que le dan a uno en esta institución. A mis hijos, a todos mis compañeros y amigos que siempre estuvieron dándome aliento, diciéndome que estaban conmigo, que estaban en sus oraciones. Fue para mí muy hermoso y maravilloso sentir la compañía de todos. En medio de su tratamiento, la mandataria no paró de trabajar por el departamento y tuvo que sortear la pandemia del COVID-19, el estalludo social y la temporada de lluvias. Por eso ahora que renace a la vida con más fortaleza, continuará trabajando por un valle invencible y le pide a las personas que batallan contra el cáncer que no desfallezca. Producto de la pandemia, en el 2021 se represaron muchas solicitudes, pero ser un valle invencible es también reinventarse. En el 2022 reestructuramos todos los procesos, doblamos turnos, ampliamos horarios, abrimos sede en el sur y miren el resultado. Con este mensaje en su cuenta de Twitter, la gobernadora Clara Luz Roldán dio a conocer el excelente balance de gestión con el que cerró el 2022 la Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca, desde donde la vigencia pasada se acompañó y facilitó el agendamiento, formalización y expedición de más de 260.000 pasaportes, la cifra más alta en los 30 años de historia del departamento haciendo este trámite. Contarle a los vallecaucanos que en la vigencia 2022 expedimos 266.371 trámites de pasaporte formalizados y finalizados. Asimismo, fuimos a los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca con esta oferta institucional. En efecto, la cifra de pasaportes gestionados en el Valle del Cauca en 2022 fue superior un 73% a la de 2021, es decir, que se expidieron más de 112.000 pasaportes adicionales, lo que corrobora el buen servicio que tiene este trámite en el departamento. Como si fuera poco, en el punto de formalización del sur de la ciudad, tuvimos atención ininterrumpida en este trámite de expedición de pasaportes. Adicional a ello, acabamos con el trámite de terceros o tercerización que se venía presentando a través de una plataforma desarrollada con la empresa de recursos tecnológicos del departamento del Valle del Cauca. Desde la gobernación se reitera el llamado para que tanto Vallecaucanos como toda la ciudadanía en general tramite su pasaporte en el departamento, realizando el primer pago y agendando su cita en la plataforma pasaportes.valledelcauca.gov.co, donde solo en cinco minutos puede obtener una de las 2.000 citas diarias que se asignan. Con más de 300 policías y ejército, las autoridades del Valle activaron el plan de intervención en Tuluá, ratificando su compromiso en la lucha frontal contra la delincuencia y garantizar la tranquilidad de los habitantes en el centro del departamento. Todas las capacidades de la Fuerza Pública, Policía Nacional, Ejército, Batallón de Fuerzas Urbanas, Grupo de Operaciones Especiales GOES, GAULA de Ejército y Policía, hacen presencia en el municipio de Tuluá. Todo esto a efectos de garantizar la tranquilidad de todos los tulueños. Importante, guardar la calma. Con este dispositivo se brindarán garantías a los tulueños para que sus derechos no sean violentados. Acceder a la bolsa de recompensas ante cualquier información relacionada con afectaciones del orden público. Fundamental contar con la denuncia ciudadana al 165 GAULA Nacional de la Policía y 147 GAULA Ejército Nacional. Importante, guardar la calma, atender los llamados de las autoridades. En este momento hay activa una bolsa de recompensa por 150 millones de pesos para quien brinde información que permita hallar a los responsables de los hechos terroristas que busquen sembrar zozobra en el municipio de Tuluá. Los ateños celebraron el anuncio del gobierno del Valle que les permitirá en los próximos meses contar con el nuevo puente sobre la vía Panorama para conectar nuevamente a los municipios de la Unión y Roldanillo. Esta estructura reemplazará la que se llevó la creciente del río el pasado mes de noviembre. Se realizó hace unos días un comité directivo del programa de vías del Samar en el cual se hizo una aprobación significativa. Se destinaron cerca de 5 mil millones de pesos para poder arrancar la intervención de profundidad del puente que tuvimos afectados hace ya unas semanas atrás en la vía de la Unión en el corredor de la Panorama. Con este recurso se van a poder hacer los estudios, diseños y construcción de este puente que se va a reponer. Desde que pasó esa situación hace más de un mes inmediatamente se tuvo la ayuda de nuestra gobernadora, de la Secretaría de Infraestructura del departamento, de Limbías, porque obviamente esta es una vía del orden nacional. Y bueno, el gran temor que a veces le manifestaba a la comunidad cuando uno era alcalde que no vayamos a quedar ahí con el puente provisional y esta es una noticia supremamente importante. Con la construcción del nuevo puente también se beneficiarán los habitantes de municipios como Roldanillo y Bolívar, así como los conductores que a diario se movilizan por este importante corredor vial por el que circula la producción agrícola del norte del departamento. Valle siempre adelante. Nos despedimos de nuestra emisión central y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba govalle y a través de nuestra página web que aparece aquí en pantalla. Feliz tarde para todos.